Como los pasos de un tango, tan bonitos, tan clavados, tan correctamente diseñados, logrados. Venimos a hacer tú y yo, coquiditos de la mano, bailando para un público improvisado. Rúa, rúa, y es que como tú y yo, no hay nadie más. Sí, sí, como tú y yo, no hay nadie más. Contra viento y marea, cerraremos nuestros brazos. No vayas en que nos saquen el paso. Rúa, rúa, como al tocar la guitarra, pondré la mano sobre tu alma. Y así, y solamente así, haremos de nuestras vidas un cuento, que se canta en voz y no va para ti. Rúa, rúa, y es que como tú y yo, no hay nadie más. Rúa, rúa, y es que como tú y yo, no hay nadie más. Contra viento y marea, cerraremos nuestros brazos. No vayas en que nos saquen el paso. Gracias. 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 Gracias.